Hola, soy la doctora Elisabeth Núñez Campos, tu médico amiga, médico ginecopsetra. Hoy estoy muy contenta de tenerte aquí en el canal. Suscríbete dando un clic en el botón rojo de abajo y activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y por supuesto, sígueme en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, arroba tu médico amiga. Hoy hablaré de un tema muy importante que es motivo de preocupación e inquietud en las mujeres jóvenes y también en su entorno familiar. Y dicen, tengo síndrome de ovario poliquístico, ¿cuáles son sus consecuencias? El ovario poliquístico se va a formar por la aparición de varios quistes dentro del ovario que dan las siguientes consecuencias. Aumento de la hormona masculina conocida como andrógenos, aparición de acné, piel grasa, caída de cabello, retraso menstrual, ciclos menstruales, irregulares, menstruaciones escasas, cólicos premenstruales, aumento de peso, obesidad, aumento de la vellosidad en cara y cuerpo que se conoce como irsutismo, infertilidad por falta de ovulación, resistencia a la insulina por cambios metabólicos, tendencia a la hipertensión arterial, a la apnea obstructiva del sueño. Es muy importante que recibas tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico para corregir los síntomas. Si bien es cierto, no tiene cura, pero sí se puede tratar. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar aquí. Espero les haya gustado. Recuerda que la información emitida no suple la consulta con tu médico. Regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y por supuesto, sígueme en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, arroba tu médico amiga. Muchas gracias. Los quiere mucho la doctora Núñez. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!